¡Suscríbete al canal! 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 toglie un poco más de los otros, pero es muy lento, en este momento es la peor arma que hay que usar en zombie, porque creo que hay una dimenticación de Activision que probablemente en un futuro mejorará, si usan este nuevo echechino, si andan con la pacca punch, las las sus municiones no mejoran como todas las otras armas, en el sentido que en general cuando andan con la pacca punch, las palotas diventan más perforadas, así que con esta nueva palotas el dano permane siempre a uno barra due zombie, y dos zombie cuando acaba aprítico, en general solo uno, y aquí creo que realmente hay una fuerte dimenticación de mezzo y espero que que semano, porque es realmente inutente cuando habrá un orden de 30 zombie que rincorrono y disparar un golpe a la vez muy lento y uccidete un solo zombie, es muy tragico, también porque debería llegar a 2.500 golpes en la cabeza para bloquear la mimética, entonces es muy 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 muy, espero que realmente mejorara esta cosa, pero el dano que hace es realmente increíble, chicos, aquí estáis al final del video, espero realmente que este video te haya sido útil y te haya gustado y que riuscite a prenderlo más en fretta este nuevo fucile de precisión y que decir, nos vemos al próximo video, gracias a todos los chicos por la visión y te deseo una buena jornada. Chau! 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 Chau!